¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario, cariño, te lo mereces corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós y al universo. Adiós y al universo. Muy bien, cariño. Mi querido Sagitario, siento que una persona o una energía, porque también puede ser lo que es un ser de luz, es como que quiere estar cerca de los suyos, cerca de los hijos, cerca de su entorno. No sé si tú de repente a veces tienes esa percepción que alguien te toca en algún costado de los hombros, o tienes esa percepción que ellos siempre están contigo. ¿Alguna vez es como que inclusive lo hubiera soñado? Veo ojos. O tú tienes esa percepción que alguien siempre te está observando. Siento un escorpio muy fuerte. A lo mejor te lo he mencionado sin querer. Siento muy fuerte un escorpio. Siento, mi querido Sagitario, que esa energía puede ser, si no está en este plano terrenal, de un progenitor. Puede ser madre, puede ser padre también. Pero es como que quiere estar lo que es a tu costado. O de repente tú lo sientes su presencia porque te quiere advertir de algo, te quiere proteger, Sagitario. Pero por otra parte, es como que tú de repente también estás como distanciado o enojado con una persona, pero hay hijos en común. Este personaje, mi querido Sagitario, quiere tener un contacto, un acercamiento por los hijos. Para este personaje es muy importante, la familia o los hijos, me dice. Es muy importante. Vamos a ver. No sé qué tiene que ver las iniciales M. Me dice, dile que yo siempre estoy ahí. A ti, mi querido Sagitario, alguno de ustedes, les encanta mucho el tema de la escritura y también el tema de dibujar. Puede ser que para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, también está relacionado quizás con tu, a lo mejor un abuelo, una abuela también. No sé por qué siento esto. O una persona muy cercana. Pero es una energía más de familia, sinceramente. Es más de familia. O para ti era como un familiar. Siento que a veces cuando tú estás durmiendo, es como que este personaje te acaricia, como que este personaje te cuida. Como que a lo mejor tú me dices, Richard, yo me quedaba siempre dormido, dormida al costado de ellos. Es como que una energía muy, muy protector, muy protectora, Sagitario. ¿Alguna vez vosotros, ya sea de repente lo que es su casa o una casa, un edificio donde hay escaleras, tú has encontrado flores o pétalos de flores? ¿Has encontrado hojas? Richard, pero las hojas hay en todos lados. Cuando estás en una casa, en un centro comercial, no vas a encontrar una hoja. Es muy difícil. ¿Has encontrado hojas? ¿Has encontrado hojas, flores o pétalos de flores, Sagitario? Algunos de ustedes, Sagitario, viven en una casa donde tienen un patio. Y ese patio, cariño, está dividido por un cerco de madera. De madera. En ese lugar veo que ha crecido una planta que te llama la atención. Es como que me dijeras, siento que está la energía. O tú de repente has puesto algo relacionado con esa persona y ahí ha crecido. Ha crecido una planta muy especial, mi querido Sagitario. Es como que ellos quieren que tú te acuerdes de ellos. Ellos desean esto, Sagitario. Vamos a ver. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude. He visto la imagen de un personaje que tenía la barriga como inflada, hinchado, cariño. No sé si a lo mejor quizás es porque bebía mucho o tuvo una enfermedad en la cual la barriga se lo hinchaba mucho. Y es como que esa energía está, o tú estás teniendo esa enfermedad donde el vientre, la barriga se te infla mucho. Voy a sacar signos. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Signos. Me sale un libra. Me sale Tauro. Capricornio. Virgo. Solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. ¿Qué me dicen, mi querido Sagitario? Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo del tarot Z. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Me sale la carta del caballero de espadas. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está encima como si fuera un felino, una pantera. Y esa pantera, cariño, tiene alas. Y a su costado hay muchas aves. Muchas aves. Y representa lo que es la carta del caballero de espadas. Es como que esta carta te dice, mi querido Sagitario, encima que es tu signo, también siento, caballero de espadas. Es como que dice, el caballo tiene que avanzar. El caballo tiene que empezar a buscar sus proyectos, sus sueños, sus metas. Sagitario tiene que avanzar. Sagitario tiene que darse cuenta que tiene un poder que puede llegar lejos. Sagitario tiene que darse su valor, su amor propio. ¿Por qué? Porque este personaje, cariño, tiene mucha fuerza. Está encima de una pantera con alas. O sea, se te va a abrir muchos caminos. Muchas personas tendrían que estar, como se dice, idolatrándote. Porque tú eres una buena persona. Porque eres una persona que se centra en sus proyectos. Porque eres una persona que apuesta por el amor. Eres una persona buena. Y te dice, Sagitario tiene que darse su valor. Sagitario tiene que dirigir su vida. Te está diciendo. Vamos a continuar. Vamos a ver por qué las cartas te recuerdan esto, mi querido Sagitario. ¿Por qué las cartas lo recuerdan esto? ¿O es acaso que una persona viene con fuerza a comunicarse contigo? Puede ser también, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del nueve de bastos. Hay un personaje con la cual tú estás lidiando. Una persona que puede ser de elemento fuego o cualquier otro elemento, pero especialmente elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. En la cual tú me dices, Richard, lo noto a veces que es muy frío, muy fría. Lo noto a veces como que no, todo lo que yo hago no valora. Es como que fuera mi enemigo, mi enemiga. Y tampoco me deja en paz. Tampoco me deja mi libertad. Estás lidiando con una persona de carácter muy fuerte. Y es como que en estos momentos te está complicando la vida, tu existencia, Sagitario. Sagitario. Vamos a sacar más cartas. Porque tenemos la carta del seis de bastos. Cariño. Vamos a ver. Había dicho ocho, creo. Parecía ocho, pero no. La carta del cinco de pentáculos. Esta persona, cariño, muchas veces es como que te ha dejado lo que es en evidencia. ¿Cómo así, Richard, que te ha dejado en evidencia? A lo mejor ha hecho un comentario, ha dicho que tú eres mala persona, dice constantemente que tú no lo amas, dice que tú eres el causante de este problema, o siempre te culpa de su desgracia. Siempre te deja en evidencias. Siempre, cariño. Es como que lo ancho para ellos y lo angosto para ti, mi querido Sagitario. Vamos a continuar. Y la carta del tres de espadas. Tú necesitas que se haga justicia. Tú necesitas terminar ya con este tormento, con este dolor. Tú no quieres seguir así. Tú necesitas encontrar tu camino. Porque estás como un poco decepcionado, decepcionada, de las cosas que tú en estos momentos estás viviendo. Puede ser trabajo, puede ser lo que es en el amor, en la relación con los amigos, amistades. No te gusta lo que el universo, lo que el mundo te está entregando en estos momentos. Tú quieres un cambio. Y esta carta, cariño, te dice, Sagitario tiene que tener el control de su vida. Que avance. Que avance, me dicen. No te quedes estancado o estancada porque de repente has tenido lo que es un mal momento, porque las cosas no han ido como tú esperabas, porque de repente esa persona no te corresponde, o porque una persona te deja en evidencia. Hay una persona que, cariño, te critica. Te critica, habla mal de ti. Esta persona de repente te quiere ver lejos. Se inventa cosas. Pero, cariño, no lo deas cabida. Ignóralo. Ignórala, esta persona. Ahí que se retuerza con su veneno, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir? El tarot de las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dicen, vale, corazón? Vamos a ver, mi querido Sagitario, qué te dice el tarot de las manifestaciones. Dice, Antes de tener otro pensamiento, cada pensamiento se manifestará a menos que lo anules con un pensamiento opuesto. Entonces, cariño, esta carta te dice, no dudes, te está diciendo. No dudes. Si tú tienes de repente una proyección, si tú de repente tu intuición te dice algo, si tú de repente quieres cambiar de trabajo, o de repente tú me dices, Richard no debería firmar ese contrato, no dudes. No dudes, cariño. Si tú de repente quieres que algo se concrete en tu vida, y de repente tú sientes que ya ha pasado mucho tiempo, no dudes. Mantente firme en tus deseos, en tus pensamientos, en tus sueños. Aunque el camino de repente sea largo, tarde o temprano vas a llegar a tu meta, Sagitario. Tarde o temprano. Entonces, no dudes. Porque si tú piensas de una forma negativa, todo se retrasa, se bloquea. Si estás pensando así, estás a tiempo de poder remediar esto, Sagitario. No dudes, te dice. No dudes. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del dos de tierras y la carta del siete de aguas. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, aquí dice dos de tierra, equilibrio, priorización, priorización, carácter, juguetón. Vale. Si te das cuenta, aquí hay una criatura que está prácticamente, como se dice, en la cuerda floja. Se puede caer, cariño. Pero está rodeado de mariposas, corazón. Y aquí al costado hay un bote. Aquí al frente está el sol, cariño. Y está rodeado de agua, mi querido Sagitario. Y aquí corazón dice, siete de agua, elecciones, procrastinación, analizar en exceso. Vale. Entonces, ¿qué te dice con estas dos cartas, Sagitario? ¿Qué te está diciendo? ¿Tú has escuchado esa frase que dice, el que no arriesga, no gana? Eso es lo que te está diciendo, cariño. Sé que en este momento, de repente, tú me dices, Richard, tengo mis dudas, mis miedos, mis inseguridades. No sé si a lo mejor, de repente, sea buena idea, apostar por ese trabajo, apostar por esa persona, inmigrar a otro país, inmigrar a otro país, prestarme ese dinero para sacar adelante mi negocio. El que no arriesga, no gana, te está diciendo, cariño. Lánzate, lánzate, te dice. ¿Por qué? Porque aquí en esta carta, cariño, las aguas están tranquilas, y hay un bote. Tú no te vas a ahogar. Las cosas no van a ir mal. Al contrario, va a ser una experiencia agradable. En estos momentos, es como que me dice Richard, siento que mi relación va a terminar. ¿Qué hago? Habla con esa persona. Habla con esa persona. Hazle entender. Vas a ver que todo se soluciona. Richard, en estos momentos, no tengo trabajo. Empieza a tocar puertas. Si tú te quedas en tu casa, en tu cama, durmiendo, no te va a llegar el trabajo, Sagitario. Tienes que empezar a moverte. Tienes que arriesgarte. Tienes que apostar a por todas. No te duermas. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, Sagitario. Apuesta. Apuesta por todas. Por tu felicidad, por ese trabajo, por arreglar las cosas, por tu salud. Apuesta, te dice. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la estrella es un sí. Puede ser que está lidiando con un piscis. Opción 2. La carta del diablo es un no. Capricornio. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte. Dice, perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Sagitario. Si tú de repente, mi querido Sagitario, desde que tú has terminado lo que es una relación, no has podido rehacer tu vida otra vez. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque tú todavía estás con ese resentimiento, con esa tristeza, con ese dolor, o tú de repente piensas que esta persona volverá. Y los ángeles del amor te dicen perdonar y aprender. Cierre ese ciclo ya. Perdona, libérate. A lo mejor me dice Richa, yo no lo puedo perdonar porque tú no sabes todo lo malo que me ha hecho. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Porque esa mala energía está contaminando tu templo, está contaminando tu vida y las oportunidades se van. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti, mi querido Sagitario. Libérate. Libérate ya. Vamos a ver las características que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Para muchos de ustedes, cariño, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o de repente hay una persona en tu trabajo, en tu proyecto que te atrae, te gusta. Puede ser de piel trigueña o piel morena. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, me están diciendo, posiblemente vas a recibir una propuesta de un trabajo, un aumento, Sagitario, perdón, para que de repente cambie de puesto de trabajo. Si es una empresa grande, a lo mejor te dice, mira Sagitario, hay una propuesta para que te vayas a la sucursal de otro distrito, de otro estado. Te recomiendo que lo aceptes porque vas a ganar bien, pero tú tienes, tú conoces tu historia mejor que nadie. O sea, a lo mejor me dice Richard, no, por más que me pague mucho, no quiero ir porque yo quiero estar cerca de la familia. Puede ser. Muchos de ustedes están lidiando con una persona del signo Escorpio, cariño, o simplemente, como me sale la carta de la muerte y la carta del renacimiento, muchos de vosotros van a empezar algo nuevo desde cero. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto. O simplemente, mi querido Sagitario, muchos de ustedes están sintiendo la conexión de una persona que ya no está en esta tierra. Cuando uno siente esta conexión, ya sea de repente lo que es en sueños, o simplemente tú sientes su energía, te quiere advertir de algo. Tienes que estar atento o atenta. Siento que es un ser de luz que te quiere proteger, que te quiere guiar. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi querido Sagitario. Estamos en contacto. Bendiciones de corazón. Recuerda, cariño, el que no arriesga, no gana. Deja ya de resentimientos, deja ya de estar aplazando muchas cosas y lánzate, cariño, para tu fortuna, para tu felicidad. Sal de tu rutina, sal de tu zona de confort. Eso es lo que yo te recomiendo. Vive la vida, cariño. Besitos. Hasta la vista y ser feliz.